Señor, abre mis labios y mi boca proclamará el corazón. ¡Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría! honor y gloria a Dios Padre Celeste por medio de su Hijo Jesucristo y amor de toda luz el Santo Espíritu vive por los siglos de los siglos Amén Dios mío tus caminos son santos que Dios es un arte como nuestro Dios alzó mi voz a Dios gritando alzó mi voz a Dios para que me oiga que el día cruce a Dios Señor mío de noche estirando las manos sin descanso y en mi alma rehusa el consuelo cuando me acuerdo de Dios vivo y meditándome siento desfallecer subentan los bárbaros de mis ojos y la habitación no me deja hablar repaso los días más antiguos recuerdo los años remodos que noche no pienso en mis adentros y meditándolo me pregunto es que el Señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos y se ha contado ya su misericordia se ha terminado para siempre su promesa este Dios se ha olvidado de su bondad por la colera cierta sus entrañas Dios mío que pena la mía se ha cambiado la diestra del Altísimo recuerdo las muestras del Señor sin recuerdo a sus antiguos poderes me herido todas tus obras y considero tus hazañas Dios mío tus caminos son santos que Dios es grande como nuestro Dios y tu odio haciendo maravillas mostraste tu poder a los muertos con tu mar sobrestabaste a tu vuelo a los hijos de Capó y de José que te dio el mar oh Dios y que Dios se manifestó las olas que se estremecieron las nubes descargaban sus aguas que tumbaban los buarrones tus aegas sin saneaban robaban el clamor de tu vuelo los relámpagos deslumbraban del norte la tierra deslumbró estremecita tú te abriste camino por las aguas un pago con las aguas caudalosas y no quedaban las por de tus sueños y dentro te amas a un pueblo como a un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios mío tus caminos son santos que Dios se sante como nuestro Dios mi corazón se regocija por el Señor que me unida y me enaltece mi corazón se regocija por el Señor mi poder se exalta por Dios mi boca se regocija en mis enemigos por Dios socorre tu salvos Señor tu eres santo como el Señor tu eres como nuestro Dios no multiplicéis discursos altivos no echéis por la boca no ansias por el Señor es un Dios que sabe Él es quien pesa las naciones se rompen los santo de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor los santo se contratan por el pan mientras los sabidos no tienen ya que trabajar la mujer es herida los siete hijos mientras la madre de muchos se marchita el Señor da la muerte y la vida hunde el abismo y levanta da la pobreza y la riqueza humilla y enaltece te levanta del polvo al desvalido alza de la pasura al pobre para hacer que se siente entre príncipes y que de un trono de gloria pues el Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos cambian sobre el orden que guarda los pasos de sus amigos y enalte los salvados perecen en las tinieblas porque el hombre no triunfa por su fuerza el Señor desvalada sus contrarios el altísimo cruela desde el cielo el Señor cruzca hasta el confín de la tierra que en la fuerza su rey resalta el poder de su unido gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi corazón se reposita por el Señor que humilla y enaltece el Señor reina la tierra goza la tierra y las islas y tu me amén mi tierra y tu reino rodea justicia y derechos sostienen su trono delante el avanza fuego abraza el entorno a los enemigos sus relámpagos deslumbra el hombre y miérdolo la tierra se estremece los montes se derriben como sea ante el dueño de toda de toda los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria los que adoran estanto asesor roja los que ponen su acuño en los ídolos ante él se postran todos los dioses gloria y se alegra se recocitan las ciudades de judá por tu sentencia señor porque tú eres señor altísimo sobre toda la tierra recumbrado sobre todos los dioses el señor el señor amante aborrece el mal protege la vida de sus pieles y los libras de los malvados amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón carrega sus gozones señor se negra su santo nombre gloria a la herida y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el sebello reina la tierra goza quien podrá apartarnos del amor de Cristo la aflicción la angustia la persecución el hambre la desnudez el peligro la espada en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca en todo momento gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo bendigo bendigo Señor en todo con el no sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días bendito sea el Señor Dios de Israel porque la bendición de el venido a su pueblo subsidizándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo le ha dicho desde antigo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos dio nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian a realizar así la misericordia que tuvo con nuestros padres recortando su santa aliasa y el juramento que fue nuestro padre Abraham para consenernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos recibamos con santidad y justicia en su presencia a todos nuestros vidas y lea adivinute la gran profeta del altísimo por reinas delante del señor a preparar sus caminos anunciamos su mano la salvación dios no de sus pecados por la impreñable misericordia de nuestro dios los visitará el sol que nace de lo alto dios olvidar a los que viven en tierra y el sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz la vida al padre y al hijo y al espíritu santo oh oh en el principio para y siempre por los siglos de los siglos amén y le vamos al señor con santidad todos nuestros días oremos a nuestro señor jesucristo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y digamos le confiaros escúchanos señor escúchanos señor quédate con nosotros señor durante todo el día que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas escúchanos señor que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos escúchanos señor que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten escúchanos señor que la gracia del espíritu santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza escúchanos señor terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del señor y pidiendo al padre que nos libre de todo mal padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de miedo envía señor a nuestros corazones la abundancia de tu luz para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos nos veamos libres de todo error por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén bajo tu amparo nos acogemos santo santo de dios con esta tierra nuestras regalias en la la en la n la n n n n Amén. 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 concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 mandamos nuestro saludo y agradecimiento a todos nuestros hermanos de Perú allá tanto en Piura como en Lima a los señores arzobispos que fueron tan amables con nosotros con nosotros me estoy refiriendo a Monseñor Enrique Glenni y a su servidor que estuvimos por allá en congresos conferencias sobre la Virgen de Guadalupe también un saludo muy grande a Panamá al arzobispo Domingo allá en Panamá también que fuimos recibidos de verdad de una manera increíble como la Virgen de Guadalupe va siendo reconocida, confirmada como patrona, como madre nuestra y de toda América y como hay esta devoción tan grande para con ella vamos a pedir pues por todos nuestros hermanos también damnificados que han sufrido tanto allá en Estados Unidos y aquí mismo en México, en el Caribe etcétera vamos a pedir por todos ellos tanto los que murieron como los que están pues con toda una situación muy problemática en sus hogares vamos a pedir mucho por ellos pidamos perdón de todos nuestros pecados de todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios diciendo juntos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor en piedad de vosotros Señor en piedad de vosotros Señor en piedad de vosotros Cristo en piedad de vosotros Cristo en piedad de vosotros Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste a elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, Señor, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si gusta acertarse la primera lectura, ese saludo realmente hermoso, teológicamente muy profundo, de Pablo a los Colosenses en la primera lectura. En la lectura del Evangelio se nos presenta la cuestión del demonio, la enfermedad, tanto física como espiritual, como el Señor sana y salva. Vamos a escuchar. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo, que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido la noticia de su fe en Jesucristo, y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza, oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la Verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo. Igual que entre ustedes, desde el día en que lo escucharon, y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios, así lo aprendieron de Éprafas, que ha trabajado con ustedes, y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó, acerca del amor que el Espíritu Santo, ha encendido en ustedes. Palabra de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Como verde olivo en la casa del Señor, confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Siempre te darás gracia, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres. Confío para siempre en el amor de Dios. ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gracias! 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 conferencistas y recuerdo mucho una homilía que nos dijo uno de los padres conferencistas, muy simpático, ¿cómo se llamaba? Llamas, Inocencio Llamas, que cuando se presentó dijo, soy más llamas que inocencio. Es muy simpático el padre, le mandamos un saludo muy grande. A mí personalmente me ayudó mucho todo lo que dijo, pero entre lo que dijo, muy simpático, dice que cuando se ordenaron sacerdotes, pues tenían miedo, tenían temor de ser misioneros, sacerdotes. Siempre hay ese temor de ser coherentes con lo que dices, con lo que hablas, con lo que haces, con lo que vives. Tiene que ser una cosa coherente, por supuesto, el temor de ser escuchado, etcétera, etcétera. Cuando manifiesta este temor, dice que una persona anciana, me parece que fue así, aunque no son las mismas palabras, pero más o menos el sentido fue así, dice, si Sansón, con una quijada de burro, mató mil quilisteos, ¿qué no hará la Santísima Virgen María con un burro completo como tú? O sea, tú no te preocupes, no tengas miedo. La Virgen es la que transmite de una manera portentosa precisamente a la Santísima Trinidad, así como San Pablo, y va manifestando esto a través de hacer esta civilización del amor de Dios. Amarse unos a otros, esta es la verdadera sanación. Por eso están los enfermos, que Jesús sana, sí, pero también están aquellas personas que llevaron los enfermos, que son aquí, aquí no se dicen los nombres, obviamente, de todas estas personas, pero toda esa gente que vio la necesidad del hermano enfermo, y que dejó muchas cosas por hacer, quizás ahí en su trabajo, en su familia, por ir con esta persona enferma, posiblemente de sus propios familiares, por supuesto, y los lleva a Jesús para que sean sanados, tocados por Él. Esas personas que ayudan a los demás porque han captado que es su hermano, que es su familia, esas personas que se esforzaron por ser familia de Dios, y con ello manifiestan también su fe, porque traer al enfermo hasta Jesús, manifiestan una fe, confirman una fe. Jesús sana, sí, a los enfermos, pero nos salva a todos nosotros, nos sana a todos nosotros, desde nuestro espíritu, desde ese momento en donde nosotros creemos en Jesucristo nuestro Señor, y lo andamos buscando, como también se refiere el Evangelio, lo andamos buscando también nosotros por todas partes, y queremos que se quede con nosotros. Él tiene que ir a muchas otras partes para anunciarles la buena nueva, la salvación, la sanación. Mijos, entre los indígenas no había este concepto de un Dios bueno, de un Dios que sana, de un Dios que salva, de un Dios que hace una nueva civilización en el amor. No tenían ese concepto. Ni Ometeotl, ni Huichilopoosli, ni Quetzalcóatl, ni ninguna de sus deidades, tenían conceptos ni de vida eterna, ni de sanación. Ninguno. Ni Ometeotl. Así que, digo, para que no ignoremos, porque después decimos puras cosas incoherentes, la Virgen de Hualupe no es madre de Ometeot, es madre de Jesucristo nuestro Señor. Ella sólo toma algunas características, no toma la idolatría, ninguna idolatría. Toma algunas características que pueden ser aplicadas a Jesús. El Dios verdaderísimo por quien se vive. El Dios del punto, del cerca, del que nada se le escapa. El dueño del cielo y de la tierra queda perfecto para Jesús. Pero nunca dice que es la madre de Ometeot, ni de Quetzalcóatl, ni de Huichilopoosli, nada de eso. Por eso cuando comparan a la Virgen de Guadalupe también con la idolatría del acuatlicue, pues simplemente no saben, no saben lo que están diciendo. La Virgen de Guadalupe no es ninguna continuación de ninguna idolatría. No señor, no señor. Aquí en el Tepeyá lo que ella toma, lo que ella recoge, es solamente esas semillas del verbo, eso bueno y verdadero. Lo que ella recoge en el Tepeyá que es el ambiente materno, nada más. Pero ella no es ninguna continuidad de ninguna diosa acuatlicue. Jamás. Y eso quiero que quede claro. No es un sincretismo. La Virgen de Guadalupe no es un sincretismo. Es decir, tratar de unir, aunque sean incoherencias, aunque sean cosas que no vayan con la verdad, pero todo sea por ganarse el corazón y la buena voluntad de la gente indígena. No, 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 no. Eso del sincretismo no va con la Virgen de Guadalupe. Es una inculturación. Es decir, toma solamente lo bueno y verdadero que ya sembró Dios, el verdadero Dios en el corazón de todo ser humano. En cualquier cultura, de cualquier religión, un padre de cualquier cultura, de cualquier religión, ama a su hijo. Punto. Eso es lo que toma la Virgen Santísima. Lo que está sembrado en el corazón por parte del verdadero Dios y lo lleva a la plenitud, no en Hometeo, sino en Jesucristo nuestro Señor. Imagínate tú, si los indígenas ya creían en Hometeo, ¿para qué viene la Virgen Santísima con Jesucristo en su inmaculado vientre? Si ya lo tenían, si ya sabían de Hometeo, que supuestamente es el Dios verdadero, ¿entonces para qué la Virgen Santísima viene? Absurdo, absurdo, no. La Virgen Santísima viene porque no conocía al verdaderísimo Dios por quien se vive. Un Dios que ama, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que te da la vida eterna. Eso no venía en la mente de ningún indígena sabio. Acuérdate cómo cuando en el primer momento de la conquista, en 1524, llegan los primeros franciscanos, los doce primeros franciscanos, y hay un diálogo entre los sacerdotes franciscanos católicos y los sacerdotes indígenas, y los sabios nobles indígenas, en otras palabras, aquellos que habían llegado a pensar en Hometeo, porque solamente eran los sabios. Y cuando están en ese coloquio, en ese diálogo, los indígenas le dicen a los sacerdotes franciscanos, déjenos, déjenos morir. Si ya nuestros dioses murieron, déjenos morir. Hometeo no es el Dios de la vida eterna. Estaban en tal situación los indígenas, en tal depresión, que ellos que creían en Hometeo decían, ya murió, déjenos morir. Así que, cuidado con eso. La Virgen de Guadalupe hace una perfecta inculturación, y precisamente a ellos, a estos indígenas, en esa depresión, en esa situación tan difícil, en esa enfermedad, ella viene con aquel que verdaderamente da la vida, que sana, que salva, tomando algunos de los aspectos, características que ellos conocían, llevándolo todo eso a la plenitud de Jesucristo nuestro Señor. Inculturación, no sincretismo. Por eso, aquí está clarísimo, hay que tener muy preciso esto, porque precisamente cuando el Señor saca los demonios, de las personas que, desgraciadamente, se sienten destrozadas por estos demonios, son los demonios quienes dicen, tú eres hijo de Dios, lo conocían los demonios, tú eres hijo de Dios, el Mesías, lo conocían. ¿Cómo me recuerda esto a San Pedro, cuando, cuando dice, tú eres el hijo de Dios? Y Jesús le contestó, eso no te lo ha dicho persona alguna, eso te lo dijo mi Padre. En cambio aquí, hay una gran diferencia, a pesar de que se use la misma, el mismo conocimiento acerca de Jesús. Tú eres el hijo de Dios, dice el demonio. ¿La gran diferencia cuál es? Pedro sigue a Jesús. Pedro cree en Jesús. Pedro ama a Jesús. El demonio, quien dice, saber quién es Jesús, no lo sigue, no tiene fe en Él, no lo ama, es más, trata de destruirlo, y trata de destruir la iglesia. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Termino diciéndoles, hermanos míos, nosotros, somos esta nueva civilización del amor de Dios, siguiendo a Jesús, teniéndole fe a Jesús, amando a Jesús. Esta es la gran diferencia. Y con razón, San Pablo se dirige a los colosenses de esta manera, trinitaria, en una comunidad que se nota, que manifiesta ese amor hacia los demás. son ellos que llevaron a sus enfermos seguramente ante Jesús con esa fe hacia Él, con ese amor hacia Él, con ese servicio a sus hermanos. La Virgen de Guadalupe, recuerdo, llevó a Jesús ante Juan Bernardino, el anciano tío de Juan Diego. Padre, ¿cuándo llevó a Jesús ante el enfermo de Juan Diego? Ante Juan Bernardino. Te recuerdo que es una mujer embarazada, que viene con Jesús en su inmaculado vientre. Así se apareció en la choza de Juan Diego en Turpetlac, ante el anciano tío que representaba toda la cultura indígena. Fue Jesús a través de Santa María de Guadalupe, quien sana, quien salva al pueblo. déjense, déjense sanar por Él. Ayúdenle a los demás para que sanen por Él. Seamos esta nueva civilización del amor de Dios teniendo a aquel que sana y salva hasta lo más profundo del corazón. Que Dios nos bendiga. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para todos los hombres diciendo Te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Para que los religiosos sean siempre plenamente fieles a su vocación oremos Te rogamos Señor. Para que los ricos no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas oremos Te rogamos Señor. Para que los pobres a los que pasan hambre encuentren ayuda en sus necesidades oremos Te rogamos Señor. Para quienes vivimos en nuestra comunidad logremos crear vínculos mutuos de amor de simpatía de ayuda y de amistad Oremos Te rogamos Señor. Para que con el trabajo de este día cooperemos a la construcción de un mundo mejor Oremos Te rogamos Señor. Por todos nuestros hermanos que han fallecido o están damnificados por todas estas contrariedades de la naturaleza por todos los hermanos de Estados Unidos del Caribe de México de Sudamérica Oremos al Señor. Te rogamos Señor. Escucha Señor nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz merezcamos ser escuchados siempre por Ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. 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 Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Miedad de los otros. Correo de Dios, que quita el pecado del mundo. En piedad de los otros. Correo de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos a paz, vamos a paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Señor, yo no soy de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Señor Jesús, lo que te entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!